DJ R Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mi enamorarte Mira que El día que vení Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Esa fiera Dios El día que vení Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me dejaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mi amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mi enamorarte De mi enamorarte Mírate El día que vení Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Esa fiera Dios El día que de mí Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz De mi amor De mi amor Te enamores tú Si me quieres Si me amas Dímelo Dímelo No te quedes Con las ganas Dímelo Ya no estoy dispuesta A compartir el sol Así ya no Así ya no No Si tú quieres Que me vaya Dímelo Dímelo No lo dejes A mañana Dímelo Ya no estoy dispuesta A compartir el sol Así ya no 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 Así ya no Es verdad Que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto Más mentiras Más traiciones Más ya no Siéntate ahí Y dime cara a cara Que tú quieres Pues de mí A otras le sonríes Y les pones atención Y yo que estoy a tu lado Hacerte cuenta Que no estoy Se acabó Me escuchas Y te callas Porque tengo la razón Te crees Que soy tu tonta Y que no tengo corazón Ya ves Que te equivocas Lo que no tenías valor Me colmaste la paciencia Y hoy te pongo Aún hasta aquí Ya dime cara a cara Que tú quieres Pues de mí Que te crees Que yo sin ti me muero Vete tú Y verás que no Te crees Que estoy contigo Porque no hay otro mejor No niño Te equivocas Como tú Hay más de dos Y óyeme Si así vas a ser siempre No serás un gran señor Te crees indispensable Y ese es tu gran error Por eso es que me ignoras No aquilatas este amor Ya ves que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto más mentiras Más traiciones Más ya no Si me quieres Si me amas Dímelo Quiero envolverme en tus brazos Que no quede Que no quede entre tú y yo Un espacio Na-ja-ja Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Na-ja-ja Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Na-ja-ja Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Na-ja-ja Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Na-ja-ja Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Na-ja-ja Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na-ja-ja Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Na-ja-ja Bésame Y en mis labios Hallarás dolor Na-ja-ja Siénteme Fragilí de papel Como tiemblo por ti Na-ja-ja Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Na-ja-ja Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Na-ja-ja Yo no te pido la luna Na-ja-ja Solo quiero tenerte Muy cerca de mí Muy cerca de mí Na-ja-ja Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme Para siempre a ti Na-ja-ja Na-ja-ja Na-na-ja-ja 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 Nina, Nina, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nina, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De resaltar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo a nacer en la mona Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nina, yo no te pido la luna, solo te pido el momento DJ R Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy entrenaré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos Casi las ocho salto a la ducha No, no me puedo retrasar Medias de seda, palda apretada Qué maquillaje habré de usar Siete perfumes, uñas pintadas Algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note Que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa Siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta Irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana Un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Creo que le falta poco Para enloquecer Si abre la puerta Yo voy que abierta Siento un desmayo No sé qué Venga al despacho Tono de macho Me armo de lápiz y papel Por una nota Por una cita Por un piropo ¿Qué de hacer? Piel de tranela Ojos tanela Mi diferencia moriré Esa sonrisa Maravillosa Irresistible Seductor Y ese atractivo Dejecutivo Me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos Dame un abrazo Que no haya antídoto mejor Llámame esclava Llámame nena Y no me ignores por favor Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Pídele que copie Cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Creo que le falta poco Para enloquecer Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Pídele que copie Cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Creo que le falta poco Para enloquecer Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria Pobre secretaria Pídele que copie Cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Na, 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 na Na, 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 na El poco amor que entre tú y yo Ay, es muy triste Creo que es mejor que sin rencor Decidas irte Es por demás, no me das más Siempre me dices no Y la verdad es que jamás Me dices te amo yo Tan solo yo siempre te doy Lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más Y eso es ingratitud Y te tengo que esperar Hasta el amanecer Y todo Porque te amo Nada más Pero no puedo más Sé que me cansaré Es mucho Y es que abusas Tú de más Es con tu amor Si piensas tú Que tengo que aguantar Ya decidí Que yo me voy Si es que tú no te vas Es tiempo de Que yo también Me vaya a divertir Tengo con qué Busco con quién Ya quiero sonreír Tan solo yo Siempre te doy Lo que me pides tú Luego te vas Trabajarás 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 Y eso es ingratitud Y te tengo que esperar Hasta el amanecer Y todo Porque te amo Nada más Te doy Te doy Por demás No lo puedo más Sé que me cansaré Es mucho Y es que abusas Tú de más Lo que más No lo puedo más No lo puedo más No lo puedo más No lo puedo más Hasta siempre Poniéndote solo éxitos Amarte a ti Es como adivinar Lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Juro, juro Me dices siempre solamente mentiras Juro, juro Dime por qué Juro, juro No dices nunca la verdad Juro, juro Dime por qué Juro, juro Me dices siempre solamente mentiras Juro, juro Dime por qué Juro, juro Juro, juro No dices nunca la verdad Juro, juro Juro, juro Juro, juro No dices nunca la verdad Juro, juro No dices nunca la verdad Juro, juro 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 No dices nunca la verdad. Juro, juro, dime por qué. Juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Juro, juro, dime por qué. Juro, juro, no dices nunca la verdad. Juro, 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 dime por qué. Qué sensación extraña, qué soledad tan larga. La luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla Mi corazón le llama No quiere más ausencias Y busca una presencia Que lo haga aún latir Que importa lo que pasé Que importa lo que fui Porque la vida es una Y aún contracorriente Yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien Cuya fuerza me defienda de mis dudas Que no rompa mis silencios Que no rompa mis silencios Con preguntas Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que en las noches se confunda con mi sombra Y que comprenda que explicarse esta vez ahora Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Que no rompa mis silencios Que no rompa mis silencios Que no rompa mis silencios No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y será la cicatriz Que la vida sin dolor Que la vida es el amor Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual DJ Hard Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Y va a ver ¿Qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando Que esto es un juego Sólo ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás lanzando Si no prefieres No me decido Y te echo todo Todo al oído Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus dinos, esos verdes Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte a aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Y te pongo en tu lugar Porque una vez ¿Qué te está pasando? No tienes tiempo O no has querido No estés pensando Que esto es un juego Si tienes cuenta Lo que te digo ¿Qué te abre de interest? No tienes tiempo O no has querido Lo que te usable Esos bellos momentos Todo, todo Tus dinos, esos verdes Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, todo Quítate con tu sonrisa Todo, todo Últimamente No tienes tiempo No estés pensando No tienes, tenés, tenés Y no he hecho todo Todo ha ruido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo Todos los recuerdos Todo, todo Tus bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El juego de su cuerpo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin ton y son Sin ton y son Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Ya me estoy muriendo Y llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo Compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Y enroscando la manguera Sin pensar siquiera Me dio un remojón Luego te miró Y en un santiamén Y gritaba también Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Y fuego Ay, cuidado, fuego Como lato no me mires más Mira que me consumo Ay, fuego, fuego Cuidado, fuego Tus ojos son candela Abraza, carbón y humo Un día Un día Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Ya me estoy muriendo ¿Quién ven a los bomberos? ¿Quién me está mirando? ¿Quién ven a los bomberos? Si esto es un incendio ¿Quién ven a los bomberos? ¿Quién me está quemando? ¿Quién ven a los bomberos? Ya me estoy muriendo DJ Har